¡Hola! Vamos con nueva receta, esta vez con una peculiaridad. Vamos a utilizar champiñones solidarios. Luego os explico más. Vamos al tema. Como veis, empezamos con la vinagreta. Picamos bien el perejil fresco y lo ponemos en un bol grande. Y vamos a añadir un diente de ajo machacado. También lo podéis simplemente picar. Un pellizco de sal. Pimienta negra. Un buen chorro de vinagre. Yo utilizo de jerez. Y finalmente el aceite de oliva virgen extra. Lo mezclamos todo bien y lo reservamos. Vamos ahora con las gambas. Como no, son de tarragona. Podéis utilizar también congeladas. Si utilizáis frescas, les quitamos la cabeza, las pelamos y después les quitamos el intestino. Se hace un corte en la parte superior y se tira de él. Muy sencillo. Vamos a utilizar solo las colas. El resto lo reserváis para hacer un caldo u otra elaboración. Turno ya de los champiñones solidarios. Les pasamos un agua. Les quitamos el tallo, que también lo podéis utilizar para otra cosa. Para esta receta no lo vamos a necesitar. Y en una sartén plana o en una plancha, chorrito de aceite. Y ponemos los champiñones boca abajo. Y mientras se van haciendo, ponemos las gambas. Pellizco de sal y se arren enseguida, vuelta y vuelta. Con 20 segundos por cada lado, si son frescas, será suficiente. Los champiñones llevan un par de minutos boca abajo. Les damos la vuelta, encima ponemos las gambas y las cubrimos con la vinagreta y los dejamos un par de minutos más. Y a la mesa. ¡Qué ganas ya de probar! Pero antes os comento esto del champiñón solidario. Durante el mes de octubre, si encontráis este envase de color rosa, que sepáis que estáis... Si compráis los champiñones, claro, que cuestan lo mismo que siempre. Estáis colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Ya sabéis que el mes de octubre se dedica a concentrar la lucha contra el cáncer de mama. Así que, además de disfrutar de los champiñones, estáis colaborando con una buena acción. Bueno, vamos a probar ya esto, que me muero de ganas. ¿Ves lo que tiene el champi? Explosión de sabor, concentra muchos líquidos, es muy sabroso y todo ayuda. Punto de ajo, punto de vinagre, gamba de tarragona... ¡Hala, que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!